Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad desarrollaremos nuestra quinta experiencia práctica acerca de la resolución de ejercicios donde se requiere aplicar la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos. Veamos el enunciado del día de hoy. A una cámara de mezcla entran dos flujos. El primero, agua fría a razón de 0,7 kilogramos por segundo y 10 grados centígrados. El segundo, agua caliente a 45 grados centígrados. Se requiere que la mezcla salga de la cámara con una temperatura de 30 grados centígrados. Vamos a calcular el flujo másico de agua caliente en kilogramos por segundo para satisfacer lo planteado. Todo el proceso ocurre a 200 kilopascal. Muy bien, pasemos a ilustrar lo que está sucediendo. En pantalla se visualiza lo que está sucediendo. Se tiene una cámara de mezcla en la cual entran dos corrientes de agua. Una fría con una temperatura de 10 grados centígrados y con un flujo de 0,7 kilogramos por segundo. Y otra caliente a 45 grados centígrados y se desconoce el flujo másico. Justamente esto es lo que se quiere calcular. Por supuesto, en la cámara ambas sustancias se mezclan de tal forma que generan en la salida un flujo, el cual también es desconocido, pero al cual se desea que tenga 30 grados centígrados. Es decir, que la temperatura que sale por acá, por 3, sea agua prácticamente tibia, con una temperatura de 30 grados centígrados. Ahora bien, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Primero veamos cómo funciona una cámara de mezcla. Para ello vamos a recurrir a nuestro cuadro resumen. En pantalla se visualiza nuestro cuadro resumen. Recuerda que en la esquina superior derecha de la pantalla visualizas la primera ley de la termodinámica para un sistema estacionario estable o permanente. ¿Se puede considerar una cámara de mezcla bajo el modelo estacionario estable o permanente? Sí, sí se puede considerar. Por tal razón, estas ecuaciones son válidas. Ahora bien, fija tu atención acá en esta fila. En la cámara de mezcla, las condiciones de trabajo es que todas las presiones son iguales. Es decir, la presión que tiene la sustancia 1 es exactamente igual a la presión que tiene la sustancia 2. Y por supuesto, estas presiones son exactamente iguales a la presión que tiene la sustancia a la salida, a la presión 3. Todas estas presiones son idénticas en nuestra cámara de mezcla. Obsérvese que en una cámara de mezcla siempre se pueden suponer estas condiciones. Es adiabática, el calor es aproximadamente cero, jamás genera potencia. Y la variación de energía cinética y potencial también se pueden despreciar. En algunas ocasiones, en algunas cámaras de mezcla, te dirán que no es adiabática. Es decir, que existe cierta pérdida de calor. En esos casos, tal como lo resolvimos para la turbina, se deberá considerar la primera ley de la termodinámica acá, tomando en cuenta que Q, el flujo de calor, no es nulo. ¿Te has perdido en nuestro ejercicio donde trabajamos con flujos de calores que no eran nulos? No te preocupes. Acá en la mejor asesoría educativa, siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta dominando hoy mismo cómo aplicar la primera ley bajo diferentes condiciones. ¡Genial! Si fijamos nuestra atención en esta zona, visualizamos cómo queda la primera ley. En cuanto a la energía, los flujos de energía que entran, que son dos, el uno y el dos, debe ser igual al flujo de energía que sale. Y además, la conservación de la masa también es válida. Es decir, la sumatoria de los dos flujos másicos que entran debe ser igual a la sumatoria del flujo másico que sale. Considerando estas dos ecuaciones, regresemos a nuestro ejercicio. La primera ley de la termodinámica, en este caso, quedaría El flujo másico que entra por la entalpía que entra, más el flujo másico que entra por la entalpía que entra, ya que hay dos entradas. Recuerda que estos términos representan la energía que contiene el fluido. El flujo de energía debe ser exactamente igual al flujo de energía que sale, es decir, el flujo másico 3, por la entalpía en la salida. Y por supuesto, como el flujo es estacionario, también se conserva la masa, ¿correcto? Por lo tanto, podemos escribir que la sumatoria de los flujos másicos que entran, que es el flujo másico 1, más el flujo másico 2, debe ser exactamente igual al flujo másico que sale. Ahora vamos a proceder a examinar qué conocemos y qué no conocemos de este par de fórmulas. Que ojo, en el 90% de los casos, esta estructura de fórmulas es la que se aplica a una cámara de mezcla. ¿Conocemos el flujo másico 1? Sí, sí lo conocemos. Es perfectamente conocido. ¿Conocemos la entalpía de entrada, la entalpía 1? No, no la conocemos. ¿Conocemos el flujo másico del agua caliente? No, justamente esta es la incógnita. ¿Conocemos la entalpía de entrada del agua caliente? No, no la conocemos. ¿Conocemos el flujo másico 3? No, no lo conocemos. ¿Conocemos la entalpía de salida? No, tampoco la conocemos. No conocemos ni la entalpía de salida, ni el flujo másico de salida. Ahora bien, ¿cuáles de estas variables que no conocemos las podemos obtener gracias a los datos proporcionados en el ejercicio? ¿Cuáles de ellas? Observa que la sustancia se encuentra en estado líquido, ya que el agua a estas temperaturas siempre se encuentra en estado líquido. Como nuestra sustancia se encuentra en estado líquido, la condición de la entalpía en las entradas y salidas siempre se podrán aproximar a las entalpías de líquido saturado. Y como conocemos todas las temperaturas, las de entradas y las de salida, perfectamente podemos conocer la entalpía 1, esta que está acá, la podemos conocer, podemos conocer la entalpía 2, esta que está acá, y podemos conocer también la entalpía 3, esta que está acá. De tal forma que las únicas incógnitas que quedarían son el flujo másico 2 y el flujo másico 3, que por supuesto son las mismas incógnitas en la ecuación 2, el flujo másico 2 y el flujo másico 3, porque ya sabemos que el flujo másico 1 lo conocemos. Así que después de realizado este análisis, caemos en la cuenta que tenemos dos incógnitas, el flujo másico 2 y el flujo másico 3, pero también tenemos dos ecuaciones, la ecuación 1, gracias a la primera ley de la termodinámica, y la ecuación 2, gracias a la conservación de la masa. Y tal como ya sabemos de matemática, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas siempre lo podemos resolver. ¡Genial! Pasemos entonces a determinar las diferentes entalpías. Comencemos con la entalpía 1. Con la temperatura 1 de 10 grados centígrados, nos vamos a dirigir a la tabla de vapor saturado. Por supuesto, a la tabla de entradas por temperatura. Y ya sabemos que la entalpía 1 se puede aproximar a la entalpía de líquido saturado para esta temperatura de 10 grados centígrados. Observemos la tabla. En pantalla se muestra una porción de la tabla para el agua saturada entradas por temperaturas. Ubicamos la temperatura de 10 grados centígrados, observa la acá. Y en la columna verde podemos leer las entalpías. Pero en este caso nos interesa esta, la entalpía de líquido saturado, ya que nuestra sustancia se encuentra en estado líquido. Por lo tanto, la entalpía de la entrada toma un valor de 42,022 kJ por kilogramo. Vamos a tomar nota de ello. La entalpía 1 toma el valor de 42,022 kJ sobre kilogramo. De idéntica forma procedemos con la otra entrada. Con la entrada del agua caliente, con la temperatura 2 de 45 grados centígrados, nos vamos a dirigir a la tabla de vapor saturado, entrada por temperatura. Y ya sabemos que esta entalpía 2 la podemos aproximar a la entalpía de líquido saturado, justamente porque nuestra sustancia se encuentra en estado líquido. Para una temperatura de 45 grados centígrados, se lee que la entalpía de líquido saturado toma el valor de 188,44 kJ por kilogramo. Pasemos a tomar nota de ella. 188,44 kJ sobre kilogramo. Y finalmente, a la salida, con una temperatura de 30 grados centígrados, nos vamos a dirigir a la tabla de vapor saturado o de agua saturada, entrada por temperatura. Y ya sabemos que la entalpía en la salida la podemos aproximar también a la entalpía de líquido saturado, porque claro, nuestra sustancia se encuentra en estado líquido. Tomemos lectura de este valor en la tabla. Para una temperatura de 30 grados centígrados, la entalpía a la salida toma el valor de 125,74 kJ por kilogramo. 125,74 kJ sobre kilogramo. Y listo, ya conocemos todas las entalpías. Por lo tanto, el siguiente paso será sustituir en las dos ecuaciones superiores. Vamos a ello. Vamos a abrir un poco más de espacio en la pizarra para proceder a sustituir los valores de las entalpías. Comencemos a sustituir acá en la primera ley de la termodinámica. ¿Cuánto vale el flujo másico a la entrada? Vale 0,7 por la entalpía 1, la cual vale 42,022. Observa que como voy a resolver un sistema de ecuaciones, no colocaré las unidades, porque todas se encuentran en el sistema internacional, el flujo másico en kilogramos por segundo, y las entalpías en kJ sobre kilogramos, de tal forma que el resultado que se obtendrá, que es el cálculo del flujo másico, vendrá en kilogramos por segundo. Muy bien, vamos a continuar sustituyendo. El flujo másico 2 no lo conocemos, pero si conocemos la entalpía 2, la cual vale 188,44, y esto debe ser exactamente igual al flujo másico 3, que tampoco lo conocemos, pero si sabemos que la entalpía 3 tomó el valor de 125,74. Como ya hemos sustituido las entalpías, vamos a abrir este espacio, y vamos a centrar más nuestra ecuación. Ahora vamos a proceder a sustituir en la ecuación 2. El flujo másico 1 es conocido, vale 0,7, más el flujo másico 2, y esto debe ser exactamente igual al flujo másico 3. Tal como ya te comenté, observa que hemos llegado a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, el cual puedes resolver a través de cualquier método, sustitución, reducción, igualación, gauss, etc. ¿No recuerdas los métodos para resolver sistemas de ecuaciones? No te preocupes, recuerda que acá en la mejor asesoría educativa, siempre te dejamos todo a la mano, entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla, y repasa hoy mismo todos los métodos conocidos para resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¡Excelente! En este caso, para resolver este sistema, la ecuación 1 y la ecuación número 2, procederé a aplicar el método de sustitución, ya que en la ecuación 2 se observa claramente que el flujo másico 3 está despejado. El flujo másico 3 es igual a 0,7 más el flujo másico 2, así que solo bastará sustituirlo acá en la ecuación número 1, acá, y así se obtendrá una sola ecuación con una incógnita, que es justamente el flujo másico solicitado, el flujo másico de agua caliente. Observa lo fácil y sencillo que es, aplicando algo de aritmética y álgebra básica, la resolución de este sistema. Primero vamos a efectuar esta operación, 0,7 por 42,022, esto genera como resultado 29,4154. Por supuesto, como el orden de los factores no altera el producto, escribir flujo másico 2 por 188,44 es lo mismo que escribir 188,44 veces el flujo másico 2, ¿correcto? Y esto debe ser exactamente igual a, de la misma manera acá, como el orden de los factores no altera el producto, escribiré primero 125,74, que multiplica al flujo másico 3, pero ya sabemos de la ecuación 2 que este es igual a 0,7 más el flujo másico 2. Y tal como ya te señalé, observa que esta ecuación contiene una sola incógnita, que es justamente el flujo másico 2, el flujo másico solicitado, el flujo másico de agua caliente. Continuemos, ahora vamos a aplicar acá al lado derecho propiedad distributiva, el lado izquierdo lo vamos a escribir de forma idéntica, más 188,44 por el flujo másico 2, y esto debe ser igual a, 125,74 por 0,7, 88,018, más, y 125,74 por el flujo másico 2, 125,74 por el flujo másico 2. Ahora simplemente vamos a agrupar nuestras incógnitas al lado izquierdo de la igualdad. Observa cómo, quedaría 188,44 veces el flujo másico 2, que es este término, este término que contiene nuestra incógnita está positivo, pasa a la izquierda negativo, menos 125,74 veces el flujo másico 2, y del otro lado pasamos las constantes, por supuesto 88,018 es una constante, y esta es otra constante, que está positiva, pasaría negativa, menos 29,4154. Vamos a abrir un poco más de espacio para finalizar nuestro ejercicio. Ahora procedemos a efectuar esta diferencia, 188,44 menos 125,74, se obtiene como resultado 62,7 veces el flujo másico 2, y de la misma manera, al efectuar esta diferencia, 88,018 menos 29,4154, se obtiene como resultado 58,6026, y listo, de esta última ecuación es bastante, pero bastante sencillo, despejar el flujo másico 2, que es lo que requerimos. Quedaría 58,60 dividido entre este factor que está multiplicando, que pasa a dividir, vamos a abrir este espacio para escribir nuestro resultado. Al efectuar este sencillo cociente en una calculadora, se obtiene que el flujo másico de agua caliente requerido para satisfacer las condiciones del problema, es decir, que a la salida alcance una temperatura de 30 grados centígrados, toma un valor aproximado de 0,935 kilogramos por segundo. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela, y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video, para que veas cómo entenderás mucho más este punto.